Bueno, por lo momento solo pienso en descansar, estar tranquilo, disfrutar de la familia de esta fiesta navideña y después pues vamos a esperar el próximo año que es lo que viene. La primera opción la tiene los RAPID por cómo se portaron ellos conmigo, entonces, bueno, mi representante está platicando con ellos y bueno, yo como siempre, uno de jugador siempre es el último en darse cuenta de cómo va todo y bueno, vamos a esperar el próximo año a ver a qué acuerdos se llevan. ¿Una de tus mejores temporadas en la MLS? Sí, la verdad que sí, estoy contento porque jugué como quería, no había tenido más de un año de no tener una continuidad así porque el último año que estuve en Inglaterra casi no jugué y fue muy malo, entonces yo creo que ahorita ya me siento bien, me siento con mucho ritmo, muy tranquilo, con muchas ganas de seguir colaborando y bueno, ahora lo que queda es, como te digo, descansar y esperar lo que venga para hacer una buena pretemporada y encarar lo que viene. ¿Dejaste abierta alguna conversación? Sí, claro que sí, ellos saben de que la primera opción la tienen, platicamos antes de venirnos para acá y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que se concreta. ¿Tomas siempre pensando en la selección? Yo creo que el jugador que te dice que no piensa en la selección, para mí creo que es mentira, yo creo que uno siempre trata de esforzarse al máximo para que te tome en cuenta, entonces vamos a estar tranquilos, vamos a seguir trabajando y bueno, el profe creo que lo ha dicho, que las puertas no están cerradas para nadie, entonces cuando el profesor crea de que uno está en condiciones para tener la selección, pues vamos a tratar de estar listos.